Danatoch en el B Dicen por ahí que hoy se compra un litro Que no bebemos uno solo Hagan la vaca que yo siempre invito No sean tan lacras En los callejones de las ilsa y nidos Hoy se aprende que hace papo En los callejones de las ilsa y nidos Mitos, mitos Hay un lío prendido en el cerro En la casa que queda a la vuelta Hay un lío prendido en el barrio Pues tranquila que pa' allá voy Hay un lío prendido en el cerro Si ninguno de los frenes me contesta Hay un lío prendido en el barrio Yo solito me llevo, no hay güey Donde sí hay reglas, pero no hay ley Donde los malandros se apoderan, no hay güey Al menos que esté pendiente, montate No se va a conducir en the highway Mamacitas en forma de cupcake Las paredes sudan, ya no hay aire Una esquina olorosa, puro high grey Yo creo que llego a mi casa en la tarde Hoy no quiero discoteca Hoy yo quiero estar tranquilo y rumbear en chores y una chaqueta Donde no importa si llego en camioneta Hoy me quedo rumbeando con pura gente boleta Se va a prender right now Comprate la de anija antes de que haya empezado Hoy rumbeamos en la zona y dejo el carro estacionado Y el que se quedó pegado, perro se quedó pegado Dicen por ahí que hoy se compra un litro Que no bebemos uno solo Hagan la vaca que yo siempre invito No se andan las grasas En los callejones de la silsa hay mitos Hoy se prende que hace papo En los callejones de la silsa hay mitos Mitos, mitos La salsa está malandrizada Bailamos con cualquiera, no creemos en nada Al menos que esté acompañada En el barrio se respetan las evas casadas Las paredes siguen sudadas Bailamos con cualquiera, no creemos en nada La vida no es como en las canciones que están pegadas Aquí respeto mínimo una cachetada Hay un lío prendido en el cerro Hay un lío prendido en el barrio Hay un lío prendido en el cerro Hay un lío prendido en el barrio Pídele una pieza al DJ Que voy a bailar contigo apenas le den play Que no le pare el volumen Las vecinas no se quejan, ellas se vienen también Pídele una pieza al DJ Que voy a bailar contigo apenas le den play Que no le pare el volumen Las vecinas no se quejan, ellas se vienen también En la curda y está pegando en el coco Coco, coco, coco Ya está haciendo efecto poco a poco Poco, poco Ya casi tengo el roto, 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 roto Outro Hay un lío prendido en el cerro La casa que queda a la uefa Hay un lío prendido en el barrio Parque y la con Yacuo Hay un lío prendido en el cerro Si ninguno de los frenes me contesta Hay un lío prendido en el barrio Yo solito me llevo en my way ¡Suscríbete al canal!